No podemos nosotros obviar ni desconocer esa situación, particularmente en el caso de Jalisco ha habido una posición unida, una posición concertada, por supuesto con el gobernador de Jalisco y con la mayoría de los liderazgos, pero bueno, hoy venimos también a trabajar agenda legislativa, tenemos obligaciones institucionales, hay que atenderlas, lo que significa también al mismo tiempo una muestra de voluntad para que las cosas no pasen a mayores, es decir, a final de cuentas todos somos parte del movimiento ciudadano y queremos tener mejores condiciones para seguir construyendo este proyecto. ¿Nos puede explicar qué significa que no pasen a mayores? Las distintas declaraciones han anunciado posibilidades diversas, como permanecer o no permanecer, por ejemplo, el movimiento ciudadano o explorar algunas alternativas, eso lo ha dicho el gobernador. Naturalmente la mayoría de nosotros que hemos ido, que formamos este proyecto, vamos a hacer todo lo posible por tratar de quedarnos, pero pues nadie está a fuerzas en ningún lado, ¿no? Lo digo haciéndome cargo de mis palabras, yo he tenido la oportunidad de ser dirigido.